¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y ¿sabe qué? Yo creo que en cuanto a la serie de iluminación aquí en estos consejos rápidos de media semana, lo que quería contar ya lo conté. Así que el día de hoy vamos a empezar una nueva serie, cortita porque no sé si vamos a verlos todos, pero vamos a ver los más importantes sin lugar a dudas. Así que vamos a ver los force fields, los campos de fuerza. Usualmente me voy a deshacer del cubo, es más, me voy a deshacer de todo de momento. Los force fields usualmente se usan en conjunción, aunque no necesariamente, pero usualmente en conjunción con un sistema de partículas. Así que vamos a agregar un plano, vea, y vamos a crear un sistema de partículas así rapidito. Vamos a hacer new y vamos a decir que... déjeme ver, voy a... quizá de momento... van a disculparme, me voy a deshacer del monitor de teclado y ratón. Y voy a decirle que... fill weights, que gravedad sea igual a cero. Así que esto va a subir. De acuerdo, las partículas van a subir. Y vamos a darle un tiempo de vida un poco más grande. Vamos a decirle que duren 250 de 250. Así que para que no se vayan desapareciendo tan rápidamente. Eso básicamente es todo lo que quiero de momento, repito. Así que vamos a agregar shift a un force field. Vamos a bajar acá. Me parece que nunca hemos hablado de force fields aquí en el canal. Así que vamos a ver el primero de estos force fields. No sé qué pasó. Creo que se agregó, pero no recuerdo haberle dado clic. Así que force field. Ahí está. Si usted se da cuenta, este primero, que es precisamente force, simplemente fuerza, no tiene una dirección específica. Es decir, a donde quiera que yo gire mi plano del viewport, todo se ve exactamente igual. Es decir, la fuerza se aplica parejo hacia todos lados. Vea, voy a hacer alt a para que mi animación inicie. ¿Sí? Alt a. Y vea lo que hace. Vamos a seleccionar esto solo para que vea. Vea usted. Lo que está haciendo, si usted se percata, lo que hace el force field force es repeler. Repeler, ¿sí? Repeler las partículas. Y si vamos aquí, van a seleccionar este, por supuesto. Si vamos aquí al lado de la física, podemos, por ejemplo, aumentar la fuerza. ¿Sabe qué? Estoy pensando seriamente en hacer un icosfera. Y ahora, venir acá. Y solamente para que lo veamos un poco mejor. Eso es todo. No se preocupe por lo que usted está viendo en estos momentos. Sí, ahí. Solamente para que se vea. Cuando yo seleccione esto, igual se va a seguir viendo cómo se mueven las partículas. Le decía, puedo agregar más fuerza. Por ejemplo, vea. Está en 1. Le aumento a 10. Vea la fuerza con que repele las partículas. También le puedo dar una cantidad de ruido. ¿Qué significa el ruido? Vea, si bien casi no es perceptible, el ruido hace que las partículas no salgan disparadas todas, digamos, uniformemente de la fuerza hacia afuera. Es decir, tienen un poco de variedad en cuanto a la dirección en la que van, en la que están siendo disparadas. Puedo darle cierta fluctuación. Digamos, 2. Vea el flow. Dejemos que inicie nuevo para que se percate usted un poco mejor. Digamos que también le doy 10 de flow. Y vea. Mientras más alto está esta fluctuación, este fluir, más bien, lo que hace es, digamos que influir en la velocidad del aire. El fluir del aire, de la fuerza que estamos utilizando, del force field, en este caso, de la fuerza. Del fluir del aire del centro hacia afuera. Eso es prácticamente lo que hace que modifique el comportamiento. Así que, pues, usted dirá si lo deja en 10 o lo deja en 0, tal y como estaba originalmente. También podemos hacer que esto sea una esfera, ¿sí? Que sea un tubo. Vamos a dejarle un poquito menos de fuerza. A ver si se ve un poco mejor. Esfera. Tugo. O un cono. Ahora, la diferencia es muy, muy, muy poca. Ahora, ¿por qué? Porque, básicamente, porque lo que añadimos fue un force field de la nada. ¿Sí? Yo puedo deshacerme de esto. Y, pues, que la cosa debería de cambiar. ¿Ya? Porque ya no hay ningún force field. Aunque, permítame. Sí, no debería existir. Pero, bueno. Ahí está. Voy a deshacerme. Ahí. Ahí va. Ahí está. Ahí van las partículas comunes y corrientes. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Eso es lo que no me explico. Pero, bueno. No importa. Ah, ok. Ok, 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 ok. Permítame un segundo. Déjeme ver algo. Porque parece que las partículas están corriendo. Y no debería. Bueno. Le decía, voy a añadir un conito, por ejemplo. Y a este cono. A este cono. A este objeto. Yo le voy a añadir un force field. Una fuerza. Es un poco más perceptible. Poco, no mucho. Pero sí un poco más perceptible. Cuando es un objeto el que produce la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, es decir, un poco más perceptible esta parte de aquí. Si es esfera, si es tubo, si es cono, etc. Es un poco más perceptible, simple y sencillamente, porque es efectivamente la figura que lo está emitiendo. Pero, pero, en realidad, la importancia real de todo esto radica simple y sencillamente. Déjeme. Ah, este es el empty que estaba, creo yo, haciéndome clavito. No, no. Ok. Añadamos el force field de nuevo. Ahí. Le decía. Lo importante es ver cuál es el comportamiento de las partículas al ser afectados por esta fuerza. Por supuesto, yo puedo subir un poquito. Y vea. Como, si usted se recuerda, lo que hace es repeler. Como esto está arriba del generador de partículas, lo que hace es repeler las partículas que van saliendo. Y como está hacia arriba, obviamente la va a repeler hacia abajo. Que es precisamente lo que estamos viendo. De acuerdo. Esta es nada más la introducción a force fields. Nos falta un montón que ver. Repito, no sé si las vamos a ver todas. Pero, por lo menos, para que usted tenga una idea, en caso de que no la atudiese, pues, de cómo funcionan estos campos de fuerza. Damas y caballeros, no le digo más. Si es usted la primera vez que viene por aquí, bienvenido, bienvenida. Quédese. Suscríbase. Es totalmente gratis. Y, pues, más de algo, de todo lo que va a encontrar en este canal, le puede servir. También, si cree que le puede servir a alguien más, dele like. Compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. Finalmente, también, si me quiere seguir en las redes sociales, pues, no tiene más que llegarse a las direcciones que han estado saliendo ahí a lo largo del video. Y en la descripción de este también. Ah, también me olvidaba. Oiga, mire usted, se me olvidaba. Si se quiere convertir en mi benefactor, pues, lléguese a mi cuenta de Patreon dirección en la descripción del video. Al principio también y al final. En donde agradezco a quienes ya son mis benefactores. Una propaganda más con todas las disculpas del caso. He publicado mi libro, así que si a usted le gusta leer, pues, no tiene más que llegarse ahí al link de compra de Lulu que está en la descripción del video. Ahora sí, damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.